Gracias. 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 todas las edades. Ven y adoremos a Cristo, Hijo de María, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y adoremos a Cristo, Hijo de María, gloria al Hijo, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que estaré a una niña con aire de flor, algo más que el mío, fuego más que el sol, que viviría el Cristo de la Red de Salomón, oyente a los Salmos, que podremos la voz, empeñar a la supecho, o silenciador, palabras magníficas, silencio de Dios, oh palabra de realidad en el alma esplendor, envía a los híros del Hijo de Dios, A panas de esas tierras, brote el Salvador, que oye tu corazón sube al Dios de tu amor. Glorece, coñados, al justo al Señor, con tu ser de la alma, con tu ser de la creación. Y al solido de Padre, sabía su clamor, cuando ves el incienso, creabas en vos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo Busca el consejo de los prudentes Bendice al Señor en toda circunstancia Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Porque lo que te ha dicho, que el Señor se cumplirá. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. 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 Demos gracias a Cristo y alabémoslo, porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle, pues, confiados. Santifica, Señor, a tus hermanos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Concédenos Señor consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables Santifica Señor a tus hermanos Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos Sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo Santifica Señor a tus hermanos Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación Nos das el nuevo día, signo de tu amor Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre Santifica Señor a tus hermanos Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo Y que a nadie devolvamos mal por mal Santifica Señor a tus hermanos Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Señor Dios nuestro, al celebrar esta festividad de la Santísima Virgen María Te pedimos por su intercesión Nos concedas también a nosotros Participar de la plenitud de tu gracia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Bajo tu amparo nos acogemos Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo No desatiendas nuestras regalias De la necesidad Y de todo te vivo Salve llena de gracia Eres llamada clementísima por los pecadores Oremos, Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobierno cielo y tierra, por los siglos de los siglos. Salve, Padre Santa, firme, Madre del rey, que gobierna, cielo y tierra, con los hilos de los ciclos, toda hermosa eres María, y lo ancha no hay en ti. Salve, Padre Santa, firme, Madre del rey, que gobierna, cielo y tierra, con los hilos de los ciclos. Salve, Padre Santa, firme, Madre Santa, firme, Madre del rey, que gobierna, cielo y tierra, por los hilos de los ciclos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Salve, Padre Santa, firme, Madre del rey, que gobierna, cielo y tierra, por los hilos de los ciclos. Salve, Padre Santa, firme, Madre Santa, firme, Madre del rey, que gobierna, cielo y tierra, por los hilos de los ciclos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, como todos los días, el Pueblo Santo de Dios, pastores fieles que alaban, bendicen al Señor, y se sientan agradecidos por su presencia amorosa. Hoy recibimos, en esta Basílica, con mucho cariño, a la peregrinación, ingeniería, costos y servicios, en el 29 aniversario de su fundación. Ellos vienen, con un gran amor a la Santísima Virgen, a postrarse, a implorar la bendición, y a que ella también los siga acompañando en sus diferentes actividades. Los acompañamos, pues, nosotros en esta acción de gracias, y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente, decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Amén. Amén. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos Señor por su intercesión que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén del libro del apocalipsis del apóstol San Juan yo, Juan, tuve una visión vi una puerta abierta en el cielo y la voz que había oído antes semejante al sonido de una trompeta me habló y me dijo sube hacia acá y te enseñaré lo que va a suceder después entonces fue arrebatado en espíritu y vi un trono puesto en el cielo y vi que alguien estaba sentado en el trono el que estaba sentado en el trono brillaba con destellos rojos como una piedra preciosa transparente y un resplandor como de esmeralda rodeaba el trono alrededor de ese trono vi otros veinticuatro tronos y en los tronos estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos con túnicas blancas y coronas de oro sobre sus cabezas del trono salían relámpagos y truenos poderosos siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios ardían frente al trono y delante de él había una especie de mar transparente como de cristal en el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás el primer ser viviente se parecía a un león el segundo a un toro el tercero tenía cara de hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo los cuatro seres vivientes tenían seis alas cada uno y estaban llenos de ojos por donde quiera y no se cansaban de repartir día y noche santo 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 es el Señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir y cada vez que los seres vivientes alababan bendecían y glorificaban al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono adoraban al que vive por los siglos de los siglos y depositaban sus coronas ante el trono diciendo Señor y Dios nuestro Tú mereces recibir la gloria el honor y el poder porque Tú has creado todas las cosas Tú has querido que ellas existieran y fueron creadas Palabra de Dios te alabamos alabemos al Señor con alegría alabemos al Señor Con alegría Alabemos al Señor en su templo Alabemos al Señor en su augusto afirmamento Alabémoslo por sus obras magníficas Alabémoslo por su inmensa grandeza Alabémoslo tocando trompetas Alabémoslo con arpas y citaras Alabémoslo con tambores y danzas Alabémoslo con cuerdas y flautas Alabemos al Señor con alegría Alabémoslo con platillos sonoros Alabémoslo con platillos vibrantes Que todo ser viviente alabe al Señor Alabemos al Señor por alegría Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo a los elegidos del mundo, dice el Señor Para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Como ya se acercaba Jesús a Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios Iba a manifestarse de un momento a otro Él les dijo esta parábola Había un hombre de la nobleza Que se fue a un país lejano Para ser nombrado rey Y volver como tal Antes de irse Mandó llamar a diez empleados suyos Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno Y les dijo Inviertan este dinero mientras regreso Pero sus compatriotas lo aborrecían Y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeron No queremos que este sea nuestro rey Pero fue nombrado rey Y cuando regresó a su país Mandó llamar a los empleados A quienes había entregado el dinero Para saber cuánto había ganado cada uno Se presentó el primero y le dijo Señor Tu moneda ha producido otras diez monedas Él le contestó Muy bien Eres un buen empleado Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña Serás gobernador de diez ciudades Se presentó el segundo y le dijo Señor Tu moneda ha producido otras cinco monedas Y el Señor le respondió Tú serás gobernador de cinco ciudades Se presentó el tercero y le dijo Señor Aquí está tu moneda La he tenido guardada en un pañuelo Pues te tuve miedo Porque eres un hombre exigente Que reclama lo que no ha invertido Y cosecha lo que no ha sembrado El Señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca te condeno Tú sabías que yo soy un hombre exigente Que reclamo lo que no he invertido Y que cosecho lo que no he sembrado ¿Por qué pues? No pusiste mi dinero en el banco Para que yo al volver Lo hubiera recobrado con intereses Después les dijo a los presentes Quítenle a este la moneda Y vénsela al que tiene diez Les respondieron Señor Ya tiene diez monedas Él les dijo Les aseguro Que a todo el que tenga Se le dará con abundancia Y al que no tenga Aún Lo que tiene Se le quitará En cuanto a mis enemigos Que no querían tenerme como rey Tráiganlos aquí Y mátenlos en mi presencia Dicho esto Jesús prosiguió Su camino Hacia Jerusalén Al frente De sus discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Regularmente cuando nosotros Nos encontramos En un periodo de tranquilidad Sin múltiples problemas O dificultades Y sentimos que las cosas van bien Todo se desarrolla en paz Si no tenemos muchas carencias Estamos tranquilos Entonces la tendencia Es a instalarnos A mantener el equilibrio Pareciera Que no necesitamos De la ayuda de los demás Y tampoco del auxilio divino El miedo a perder Esa seguridad A veces nos lleva A encerrarnos A evitar La invasión De extraños Y cerrar los ojos Ante el dolor humano Esto nos evita crecer Sin embargo No siempre podemos Mantenernos así En el momento Que menos pensamos Vienen las crisis Y pasamos de un estado De confort A una situación De miedo De fracaso Y surgen Constantes preguntas Y el deseo De restaurar El pasado agradable Sabemos que las circunstancias Cambian con frecuencia Sea por la intervención De elementos exteriores Que suceden En nuestra vida O por un cambio De la propia mentalidad Y muchas veces Estas crisis Surgen Al encontrarnos Con una realidad Dura Desafiante Ingrata Con actitudes Agresivas A las que nos Enfrentamos No es fácil Entender Las situaciones De injusticia De violación A los derechos Humanos La prepotencia De algunos Que están En las escalas Superiores De la sociedad Gobernantes Que abusan De su autoridad Leyes Injustas Y faltas De respeto A los derechos Elementales De la vida Todo esto Constantemente Nos cuestiona Es en el periodo De crisis Cuando el ser humano Se siente Muchas veces Abandonado Solo Pareciera que nadie Lo entiende Y que la historia Va a la deriva Sin rumbo Así Puede surgir El desánimo Y la tentación De volverse Pesimista Y caer en la Desesperación Aún así También es La oportunidad De retomar La fe Y buscar El rostro De Dios Que en las circunstancias De prosperidad Habíamos olvidado Esta es la experiencia Que viven Las comunidades Cristianas Cuando se escribieron Los textos Sagrados Que hoy hemos Escuchado Algunos Han abandonado El primer amor Se han dejado Seducir Por sus prácticas Religiosas Pasadas Y necesitan Reforzar Su fe Por otro lado Se ha Recrudecido La persecución Contra los cristianos Ya han muerto Las grandes Cabezas De la iglesia A manos De los poderosos De la tierra Ahí surge La voz Del vidente Del apocalipsis Para animar Y dar una respuesta A la situación Que se vive Pues aunque Aparentemente Estaba Venciendo El mal Este no tiene La última palabra Quien lleva El rumbo De la historia Es Dios Y es necesario Entrar En la esfera De lo divino Para entender Este misterio De vida Dejarse Conducir Por la gracia De Dios Hacia la puerta Abierta De su providencia Divina Se requiere De una manera Sencilla Contemplar Al que tiene Poder En el cielo Y en la tierra Más brillante Que todas Las piedras Preciosas De este mundo Tan valoradas Por los reyes Humanos Es el Dios Del antiguo Testamento Que también Condujo A las doce Tribos De Israel Hacia la paz Y la tierra Prometida El mismo Que ahora Guía a su iglesia Fundamentada En los doce Apóstoles Del Cordero Él Interviene En nuestra Historia No nos Desampara No estamos Solos Abandonados A nuestra Suerte O al poder De los Prepotentes Es una Invitación A asociarnos A la gran Liturgia Celestial Donde toda La corte Celestial Y la creación Entera Representada Por los cuatro Seres vivientes Alaba La victoria Del Señor Y no se cansa De repetir Día y noche Santo 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 Es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha De venir Pero también Conviene Poner los pies Sobre la tierra Pues el reino De Dios Siento un Gran don Divino También se Construye Con el esfuerzo De poner a Trabajar Los talentos Que hemos Recibido No se Trata De esperar El fin De los tiempos Con Actitudes Perezosas Pensando Que todo Va a venir De arriba Como pensaban Los judíos De aquel Tiempo El reino De Dios Era tarea Del Mesías Él se Encargaría De transformar Este mundo Sin la intervención Humana Es necesario Es necesario Cuidar la vida La salud Las cualidades Y las capacidades Personales Que son un Regalo De Dios Para nuestro Crecimiento Personal Y comunitario También Debemos Estar Conscientes De que a lo Largo de la Historia Siempre habrá Personas Que rechacen A Jesús No aceptan Su presencia Su doctrina Y sus Exigencias Por eso Buscan Por todos Los medios Deshacerse De su Mensaje Denigrarlo Burlarse De él Y sin embargo La obra De Dios Se está Realizando Puntualmente Ciertamente No siempre Cumple Nuestras Expectativas Y tampoco En el tiempo Que nosotros Lo pedimos Pero como Hemos Escuchado El domingo Pasado Podrán Dejar De existir El cielo Y la Tierra Pero Mis Palabras No dejarán De cumplirse Aun cuando Rechacen Su reinado Este ya Está presente Y se va Manifestando De manera Sencilla Pero muy Concreta El ejemplo De la mujer Que entra En esta esfera Divina De una manera Muy singular Es la Virgen María Ella Ella asume El compromiso De multiplicar La gracia En favor Nuestro Y aun ahora Continúa Su servicio De intercesión Y ejemplo Para nosotros Contemplando Su rostro Aprendamos A ser Fieles Y perseverantes Hasta el final Alabemos Al Señor En su templo Alabemos Al Señor En su augusto Firmamento Elevemos Hermanos Nuestra voz Suplicante Al Padre Todopoderoso Y por la Intercesión De la Gloriosa Madre De Dios Invoquemos La misericordia Divina Por las Necesidades De todo El mundo Oremos Diciendo Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para que Todos los Fieles A imitación De María Conserven La fe Íntegra La esperanza Firme Y la caridad Ardiente Oremos Padre Escúchanos Para que El Espíritu Santo Que engendró En las entrañas De María Al Hijo Del Padre Eterno Ilumine Y aliente A todos Los hombres Y los conduzca Al conocimiento Y al amor De su Creador Oremos Padre Escúchanos Para que El ejemplo De María Sufriente Al pie De la cruz De valor A los que Viven Rodeados De dificultades Y dolor Oremos Padre Escúchanos Para que Para que Nosotros Puesto Los ojos En María Nos esforcemos En imitarla Y crezcamos Como ella En toda clase De virtudes Oremos Padre Escúchanos Por los peregrinos Por los peregrinos De ingeniería Costos Y servicios En su 29 aniversario De su fundación Para que El Espíritu Santo Los ilumine Y los Haga llegar A la casa Del Padre Oremos Padre Escúchanos Escucha Señor Las oraciones De tus fieles Que te han presentado Al celebrar Hoy esta fiesta En honor De la madre De tu hijo Y concédenos Por los méritos De la Virgen María Todo lo que Te hemos pedido Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que nos Socorra Señor El inmenso amor De tu Unigénito Para que Quien al nacer De la Virgen María No menoscabó La integridad De la Madre Sino que La consagró Nos libre De nuestras Culpas Y haga Acepta A ti Nuestra Oblación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con Ustedes Y por Todo es Bien Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Proclamar Que eres Admirable En la Perfección De todos Tus santos Y de un Modo singular En la Perfección De la Virgen María Por eso Al celebrarla Hoy Queremos Queremos Exaltar Tu benevolencia Inspirados En su Propio Cántico Pues En verdad Has hecho Maravillas Por toda La tierra Y prolongaste Tu misericordia De generación En generación Cuando Complacido En la Humildad De tu Sierva Nos diste Por su Medio Al autor De la Salvación Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Por él Los ángeles Te adoran Eternamente Gozosos En tu Presencia Permítenos Unirnos A sus Voces Cantando Jubilosos Tu Alabanza Santo 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 Es el Señor Dios Según Invenso Dios Es Por el Cielo Y la Tierra De tu Gloria Hosanna 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 En el Cielo Cielo Bendito Él Refiere Y Dome Del Señor Hosanna 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 En el Cielo Hijo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos Dones Con la Efusión De tu Espíritu De manera Que se Conviertan Para nosotros En el Cuerpo Y la Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y lo Dio A sus Discípulos Diciendo Tome Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dando Gracias De Nuevo Lo Pasó A sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Nuestro Arzobispo Carlos Sus Obispos Auxiliares Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De 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 Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Especialmente Te Encomendamos A Estos Hermanos Y Hermanas Nuestras Cuyos Nombres Están Al Pie Del Altar Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y Los Mártires San Juan Diego Cuautlato Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén 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 Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios vamos a decir la oración que el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz la unidad tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente la paz o te o te o te o te o te o te bendito es el pecado del mundo 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 Amén. ¡Vamos a Dios! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Mesa del Señor. 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 Mesa del Señor.